Nunca me dejaste No vete de sol a papá Adelante las cosas de Dios Vamos a ver En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Jesús, tú estás ahí En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Jesús, tú estás ahí Adelante Nunca me dejaste Y nunca tengo Adelante Consuélame Consuélame Nunca me dejaste Y nunca Dios, tú estás ahí Una vez más En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Jesús, tú estás ahí En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Jesús, tú estás ahí Hasta tu amor Hasta tu amor Anájame Anájame Y nunca, tú estás ahí Y nunca, Señor Amásame Cosuélame No, tú estás ahí Y nunca, tú estás ahí I nunca, tú estás ahí Y nunca, tú estás ahí Y nunca, tú estás ahí Bendigo la vida A mi hermano Wilson Desde allá de los Estados Unidos Bendiciones Adelante las cosas de Dios ¡Sí! ¡Sí!